Vamos a tener una situación de emergencia como la que se vivió en la jornada de este viernes. Nos mantenemos acá y mantenemos también, los mantenemos informados si surge alguna noticia para retomar el contacto en cualquier momento. Nicolás Carla. Bien, Ignacio, muchas gracias por el informe. Vamos a estar atentos a ver si retomamos contacto desde ese lugar nuevamente. Lo decía también la Cruz Roja esta mañana. Se pide también raciones de combate para los mismos voluntarios que necesitan también alimentarse con comidas más. Muy importante para tener la energía. Vamos a volver al grupo 10 de la FACH, este supertanker. También la llegada de brigadistas extranjeros que vienen a ayudar en esta emergencia. Un punto también muy relevante en toda esta crisis que se ha vivido a nivel de los incendios forestales. La ayuda, el complemento. Lo decía Ignacio Unive. El supertanker es un complemento, una ayuda que también tiene un complemento bien emocional, como lo vimos ayer en la emergencia que se vivía en Yico. También la ayuda que ha llegado de brigadistas de otros países que han visto la situación de regiones como la sexta, la séptima, la octava, donde evidentemente se necesitan manos, se necesita ayuda especializada. Brigadistas de México, brigadistas peruanos, brigadistas españoles que también llegarán. Bueno, le vamos a preguntar cómo se vive ahí en la loza del grupo 10 de la FACH esta emergencia. Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, te escuchamos. Hola, Nicolás. Tanta ayuda de distintos lados, ¿no es cierto? Quiero dar la primera información, la más rápida, la más importante. Tomeco, al interior del Bío Bío, cerca de Florida, cerca de Yumbel, es el segundo punto de descarga del supertanker que partió aproximadamente hace 50 minutos desde acá, desde el grupo 10. Tomeco, en el sector cerquita de Yumbel, de Florida, al interior del Bío Bío, va a ser la segunda parte donde van a ser esta descarga de la gran cantidad de litros, 72.000 tiene capacidad este supertanker. Recordemos que la primera descarga, primera hora, partió temprano esto, fue cerca de Chillán, en San Nicolás, al norte, que fue de manera exitosa, dio buenos frutos allí. Por cierto, el trabajo del supertanker, por lo tanto, han sido dos los vuelos, por lo menos hasta el momento, desde acá, desde el grupo 10. Vamos a también hablar de los brigadistas, llegar a los brigadistas españoles. Estamos hablando de 62 brigadistas que van a partir en un avión en un ratito más al Bío Bío, en un avión FACH, también los bomberos que están llenando este supertanker en la medida de lo posible y el gran volumen de este avión ruso, que debe haber salido a las 11 de la mañana desde su país. Se va a demorar cerca de 32, 34 horas aproximadamente para llegar a nuestro país. Tiene una capacidad menor de cantidad de agua, 42.000 litros, menor digo en comparación con el supertanker, pero esa es una tremenda cantidad de agua y, por lo tanto, él va a llegar en 30 horas más aproximadamente en nuestro país. Igual es la gracia también de ese avión que puede operar en una pista más corta, por lo tanto, presuntamente, podría no tener necesariamente que venir a recargar acá a Santiago, lo podría hacer en Concepción o incluso en el aeropuerto de Temuco. Por lo tanto, son todas estas coordinaciones de CONAF y de las autoridades que se están designando hasta ahora. Paso revista para ir cerrando. Brigadistas franceses que van a ir a la región de O'Higgins, 65. Brigadistas argentinos que van a trabajar, son 81, aquí en la región metropolitana. Peruanos en el Maule, 42. Portugueses que también van a ir al Maule. Españoles que van a ir al Bío Bío, son 62 los que han llegado. Ellos tienen una geografía de eucaliptos y de pinos bastante parecida en términos forestales a la nuestra, por lo tanto, tienen una experiencia importante que aportar allí. Y también brigadistas mexicanos, ellos, son 58, van a ir a la Araucanía. Vamos a esperar el regreso en cualquier momento del Supertanker para ver si va a ser otro vuelo más, cuántos vuelos más va a ser durante el día y cuáles son, por cierto, sus futuros objetivos. Así que vamos a estar muy pendientes en dos frentes acá, Carla, Nico. Uno tiene que ver con la ayuda, con estos brigadistas que están llegando de todas partes del mundo con un corazón y una tremenda generosidad. Y lo otro, que también es importante, el Supertanker, su vuelo en San Nicolás a primera hora, en Tomeco, al interior del Bío Bío, va a ser la segunda descarga en un ratito más y vamos a ver cómo se encadena el día acá en el Grupo 10. Bien, Juan Carlos, vamos a estar atentos también y a la visibilidad que permita el actuar de este Supertanque que tanta esperanza le trae al sur de nuestro país. Chao. Chao, chao. Buenas tardes. Y las buenas noticias desde la campaña Juntos por Chile. Verónica Moscoso se encuentra en el Hogar de Cristo para informarnos cómo va esta campaña solidaria que organiza nuestro canal con otros medios de comunicación. Verónica, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya se está moviendo esta campaña, estamos viendo cómo se están armando estos kits de enseres básicos para las familias damnificadas de la sexta, séptima y octava regiones de nuestro país. Pero en este minuto no estamos tan bien como quisiéramos. Vamos a conversar con Pablo Eginau del Hogar de Cristo para que nos cuente cómo vamos, cuánto llevamos en esta campaña que estamos realizando los medios de comunicación junto a ustedes. Hola, muy buenas tardes. La alianza ha sido importantísima. Como ustedes ven, tenemos movimiento. Hoy día en la mañana llevamos 296 millones, lo que equivale aproximadamente a 600 kits como los que ustedes están viendo, que son cuatro colchones, camarotes, una cocina, un balón de gas, distintos enseres básicos y fundamentales para poder implementar, equipar las viviendas de emergencia que están construyendo distintas organizaciones y el gobierno. Este es un paso trascendente para las personas. Salir de los albergues, salir de la situación de crisis, el trauma que les ha tocado vivir. Esto es un elemento fundamental. No solo por lo que significa en términos concretos de tener un lugar donde dormir, cocinar y poder reunir nuevamente a la familia, sino que básicamente también superar una experiencia de trauma tremendo. Esto equivale a una dosis importantísima de bienestar para superar la angustia y la dificultad con la que se han enfrentado. Por lo tanto, pedir una mucho mayor colaboración. Necesitamos más fuerza. Fíjate que ya están empezando a reconstruirse las primeras viviendas de emergencia. Vamos a empezar a despachar 16 de estos kits a Marchigüe, 5 a Litueche, 20 a Paredones y Gualañé, 28 a Constitución, 5 a Cauquienes, 4 a Empedrado. En el fondo se está ya armando las viviendas, se necesita la ayuda lo antes posible. ¿Cuál es el llamado que le hacemos a la gente? Mira, en la medida en que las viviendas de emergencia se empiezan a reconstruir, necesitamos equiparlas con este kit básico y fundamental. Justamente, de otra manera esto no tiene ningún sentido. El fuego lo consume absolutamente todo. Las personas están traumatizadas, están angustiadas, están desarraigadas, están alejadas. Es una situación emocional de incertidumbre tremendo. Hay una cantidad importante de ayuda que está llegando en términos muy puntuales. Agua, alimentación, ropa. Esto constituye, de verdad, un piso fundamental para la autonomía, para el autogobierno, para tomar decisiones y hacer algo que es fundamental. Las personas quieren volver a su territorio. Las personas necesitan volver a su localidad, donde su casa estaba. Están inclusive dispuestas a volver en una carpa. Ellos quieren volver a tomar control de su vida. Y este elemento es esencial, el contar con una habitación básica y fundamental y con el equipamiento que les permite a las personas volver a constituirse como familia, a tener el control esencial de lo que les va a pasar, elaborar el duelo de la pérdida y soñar con la manera en que van a tomar control respecto de lo que va a pasar hacia adelante. Esta es la campaña Juntos por Chile. Ustedes ven acá el trabajo. Acá tenemos, ahí hay 40 colchones, lo que equivale, imagínense ustedes, equivale a 20 de estos kits que van a ser enviados ya prontamente. Son 20 cocinas, 20 balones de gas, 20 comedores. Importante entonces recordar la cuenta corriente a la que tenemos que depositar porque ya vamos cerrando. 400-010-24 del Banco BCI. Llamar a las radios locales. Cualquier aporte es importante también en los supermercados de la cadena Walmart. Hoy estamos también con el Banco BCI, con las sucursales cerradas, pero Servipag está recibiendo los aportes. Y a través del sitio web del Hogar de Cristo, www.hogardecristo.cl, Juntos por Chile, necesitamos su apoyo. Estamos todavía llegando apenas a un tercio de lo que se requiere. La meta son 1.000 millones para 2.000 familias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, nosotros desde acá nos despedimos y es importante entonces, más que juntar ropa, donar en efectivo. En las cuentas corrientes, en esta alianza que tenemos en los canales de televisión junto al Hogar de Cristo y las radios. Mucho el dinero, la platita, sirve mucho para poder enfocar los recursos y de alguna manera poder levantarse de esta situación. Verónica, muchas gracias por este despacho. Y en otra localidad de nuestro país también han pasado las noches en Carpa, a orillas de la carretera. Son familias completas. La mayoría perdió todos sus enseres y este es el único lugar que tienen para pernoctar y esperar por ayuda. Más detalles nos cuenta Fidel Soto. Fidel, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, estamos en Viñales, una zona un tanto alejada de Santa Olga. Sabemos que ahí se está concentrando mucha ayuda. De hecho, a ratos esta carretera, la ruta L30M, bueno, ahora se ve un poco más despejada, pero hace un rato atrás incluso debió ser cortada debido a la gran cantidad de vehículos que estaban pasando con mucha ayuda. De hecho, uno de nuestros equipos que venía hacia esta dirección se demoró cuatro horas en llegar en un tramo que generalmente se hace en media hora. Aquí vemos un grupo de personas, la familia Díaz de Viñales, que está solicitando ayuda a nuestro amigo aquí. Oscar, ¿entra la ayuda o no? Sí, igual. ¿Algo entra? Sí, miren, vamos a ver a la familia Díaz acá que debió pasar la noche en Carpa, su casa, que está más hacia el interior, un par de metros más allá. Simplemente se quemó en este incendio, desgraciadamente, como bien ha pasado en hartas partes, que sabemos que, al menos en la zona de carretera aledaña a Santa Olga, yo me atrevería a decir que son por lo menos más de 100 casas las que se han quemado, las que nosotros hemos visto. Son kilómetros y kilómetros de viviendas que fueron arrasadas por el fuego y que no están en Santa Olga. Por lo tanto, hay mucha gente que también ha llegado a este punto a entregar ayuda. Miren, los vamos a invitar a ver imágenes de anoche. Ahí nosotros estuvimos acompañando a muchas familias en el sector de Huillín, también en Iribilo, zonas que no son propiamente tal de Santa Olga. Allí la gente decía que necesitaban pañales, necesitaban agua, comida, víveres, no tenían ni siquiera agua caliente, ni un hervidor, electricidad, no tienen absolutamente nada. Y es que en esas condiciones debieron pasar la noche, algunos literalmente en el suelo, solamente adentro de su carpa, ni siquiera con colchonetas, porque la emergencia no les dio para nada. O sea, no alcanzaron a sacar nada de sus casas. A diferencia, por fortuna, de otras familias que entendemos que sacaron colchonetas allí, por lo menos en Huillín, en Iribilo, no fue la situación. Sabemos que el director nacional de INDAP estuvo esta mañana entregando fardos de alimento para los animales, otra tónica importante, porque hay mucha gente que debió salir con sus animales, algunos animales también que murieron en esta tragedia, pero que hoy por hoy se enfrentan a la falta de abastecimiento alimenticio para estas cabezas de ganado. En fin, la gente que lo pasó esta noche, ¿cómo lo vivieron? Bajó mucho la temperatura, lo escuchamos a continuación. Yo vivo allí, poco más allá. A mí no me quedó nada. No es puro puerto. Eso es todo lo que tengo yo. ¿Y cómo va a pasar la noche esta noche? ¿Aquí caminando? Caminando, allá caminando, para acá, mirando. ¿No quiero otra? Nosotros decimos que ando acá porque ellos viven al otro lado del río, como 20 minutos de la carretera. Si no íbamos para allá, no teníamos nada.